hola hola mis amigos de youtube espero que todos estén bien yo soy alex escalera y esta es la sección mi comentario y el momento es preciso para recomendarte que me sigas en cada una de mis redes sociales suscríbete en mi canal porque eso sería importante para nosotros ya que permite el crecimiento dale me gusta a cada vídeo coméntalo y pues comparte el link también tengo que decirte que al principio de cada vídeo aparece publicidad nos gustaría que tuvieras estos anuncios de principio a fin ya que nos ayudaría bastante de paso aquí ven todas mis redes sociales donde también tú me puedes seguir sin ningún tipo de inconvenientes para que veas en todo lo que estamos involucrado paso a paso y ahora vamos con mi comentario mi comentario viene a raíz de un seguimiento que le he venido dando a un grupo de personas que se han dado la tarea a nivel de las redes sociales de pretender ser líderes y no seguidores en qué sentido ellos tienen la mala costumbre de que te siguen por ejemplo en instagram tú lo sigues pero al cabo de 12 días dejan de seguirte y es que el hecho de hacer este acto de entender que ellos no quieren seguir a nadie o solamente siguen a un grupo determinado de personas más sin embargo si buscan que la gran mayoría lo siga ellos y claro esto se da con la mayoría de la mayoría de los artistas que ya tienen un renombre que tienen un background que tienen una carrera profesional bien establecida pues ellos ellos tienen como darse el lujo de seguir a pocas personas más sin embargo que miles o millones lo sigan a ellos pero llama mucho la atención estos nuevos exponentes urbanos estos nuevos o no diría nuevos aspirantes a instagramers que tienen esta mala costumbre que siguen tú lo sigues y al cabo de dos días o tres días dejan de seguirte a qué conclusión yo he llegado bueno yo soy de los que digo que si mi contenido no te interesa porque me dejaste de seguir para qué carajos me tiene que interesar entonces el tuyo porque una gente que todavía no tiene una fama o una popularidad nacional o internacional por qué razón debería de estar cotizándose haciéndose el importante y por ende dejándote de seguir y miren lo bueno de la tecnología es que hay muchas aplicaciones que te permiten darte cuenta quien te está siguiendo y quien te deja de seguir yo entiendo que hay personas que utilizan las redes sociales a modo de entretenimiento lo hacen para despejar la mente para entretenerse y estas personas no andan buscando ser instagramers influencers o sea no andan buscando ningún tipo de liderazgo sencillamente utilizan las redes sociales como herramienta para distracción o diversión y este tipo de personas son los seguidores perfecto con ellos pero aquellas personas que trabajamos las redes sociales con miras a impactar e influenciar a la mayor cantidad de personas posibles pues tenemos que tener el cuidado que en el proceso de crecimiento no podemos pretender ser líderes si todavía no hemos desarrollado un liderazgo en todo un trayecto y esto precisamente se logra a base de tiempo se sabe que hay muchas personas en instagram que tienen miles y hasta millones de seguidores que no son reales son comprados esto no es un secreto y una prueba fácil es de cuando tú ves que una persona tiene doscientos mil seguidores en instagram subo una publicación y esa publicación coge que se yo trescientos quinientos me gusta ahí te de entender el desnivel que hay entre los me gusta que son reales de personas que lo siguen y la cantidad de personas que él tiene como seguidores que realmente no existe y esta mala práctica de yo te sigo tú me sigues y luego yo te dejo de seguir no solo está siendo presente en instagram esto se está viendo en tiktok pero también que me ha sorprendido se está viendo en youtube si hay personas que se suscriben a tu canal tú te suscribes al de ello y luego ellos dejan de seguir la suscripción a tu canal no sé con qué fin de verdad en youtube no sé con qué fin una persona puede ser tan maquiavélica de dejar de suscribirse a tu canal o de quitar la suscripción pero en este mundo hay de todos los consejos el consejo está dado camine su proceso vívalo empiece primero en el escalón más bajo mientras más popular te vas haciendo mientras mejor es tu contenido pues así mismo ese paso irán creciendo los seguidores y claro luego tú irás depurando porque no es menos cierto que muchas veces te agregan personas o que su contenido es basura o no tienen contenido cuántas personas no me siguen en instagram que no tienen absolutamente nada publicado pues yo entiendo que ese tipo de personas sencillamente lo tengo como seguidor no lo tengo como una persona a la cual yo también debería de seguir porque no hay nada atractivo en su perfil para yo tenerlo común como una persona a quien yo seguí así que evalúa bien claro porque tampoco te voy a decir sigue a todo el mundo no evalúa bien las personas que te siguen o que tú vas a seguir y si tú entiendes que su contenido es apto no lo dejes de seguir luego que tú lo hayas seguido porque esta práctica es fea aparte de que aquellos como yo que cuidamos mucho las diferentes aplicaciones fácilmente nos podemos dar cuenta quién nos ha dejado de seguir y por ende pues en algún momento determinado cuando nos damos cuenta hacemos lo mismo y estamos en paz hasta aquí mi comentario no